Hola peña de Youtube, aquí Manolo en Malo en Destiny Bueno, desafío semanal Vamos a por el asalto heroico, pero a mi no me interesa es el engrama Y esta vez vamos a coger el reto que me dejó hace tiempo Chris Renteria El cual decía que jugase completamente, ¿vale? Completamente con un personaje con todas sus partes de armadura de la subfacción que fuese Bueno, en este caso va a ser con el primero con el que jugué Básicamente el hechicero fue el primero en conseguir todas las partes de armadura de lo que viene siendo la nueva monarquía Pero para darle una vueltecita más de tuerca al asunto Voy a llamar también armas de la nueva monarquía En concreto el demandante, lo que viene siendo el antinomía Y como no tenía la única rayadora pesada que tiene esta subfacción Bueno, el único arma pesada que tiene esta subfacción Pues nada, vamos a dejar otra vez y vamos a ver otra vez en acción El aliento de dragón Bueno, asalto de la mente imperecedera Que hacía tiempo que no veíamos por aquí, ¿vale? Y vamos a verlo La verdad es que, uy... Voy a tener que reservar buena munición Y no como la última vez, ¿vale? Para lo que viene siendo la mente imperecedera Tenía que haber otra vez traído las puñeteras tres monedas Que siempre se me olvidan traerlas, ¿vale? Atención a esa recarga súper rápida, súper fuera de la ley Y esta vez como estoy más peladillo de dinero ¿Qué dices? ¿En serio que has sobrevivido? ¿Cómo lo has hecho, campeón? Venga, vete a la mierda un ratito, anda Lo dicho A ver que no me pase como la última vez, ¿vale? Vamos a administrar bien la munición Tú te quieres morir Se quiere morir Y lo dicho, como estoy peladito de dinero Pues simplemente he cogido la mejora Para que a la hora de matar Vex Estos suelten lúmenes Porque nos hace faltar dinero Sí, el mundo se mueve con dinero Dinero, dinero El mundo se mueve con dinero ¿Qué? ¿Qué les parece el demandante este que me salió? ¿Está bien? ¿Está mal? Eh, eh, buena cadencia Habilidad buena Te quieres estar quieto Manco Todos los cojones, coleguita No te quieres estar quieto, ¿no? Pues peor pa' ti A ver si lo que viene siendo En serio, compañero, tío Que te lo has hartado ahí delante Creería que lo iba a matar yo Pero bueno Atención Que empiezan a salir Oh Vex por aquí, Vex por allá Y este no nos interesa Big Bomb Ha salido, sí No sé, creen que no me he fijado Una Hydra Está disparando Mierda, ¿por qué me arriesgo tanto? Me ha matado el Vex Entre el Vex y la Hydra Me han puesto a dispararme Y... Y ha pasado lo que ha pasado ¿Vale? Lo que tenía que pasar Eh, por lo pronto Vamos de maravilla, ¿vale? El que más mal está de nivel Soy yo Hay que reconocerlo Porque llevo partes de armadura Que no he subido Pero es que Esta gente tiene De nivel 329 y 334 ¿Vale? Jolín Que yo no estoy jugando Como el que dice Con la armadura Mierda Con la armadura máxima Que tengo aquí Con este tío Lo siento, compañero Pero te la vas a tener que aviar Por lo pronto Esto empieza A regular nada más, eh Cuidado con esa granada Compañero Que ha desplegado ahí Él Él, bueno, no La torretita Tú sí, eso es Cúbrete Campeón Disparo por aquí Disparo por allá Anda que no se nota Fuera de la ley Sobre todo En lo que viene siendo Cañones de mano ¿Vale? Joder, otra vez En serio Madre mía Cuánto vex Hay por aquí Últimamente Venga, métete ahí Cabroncete Me han disparado No se crean que no me dan cuenta La munición pesada No sale ¿Por qué no sale? Ni idea Y eso que Lo que viene siendo El aliento de dragón Tiene excedencia Como ya saben Bueno, excedencia Excedentes Ya está Venga para afuera Vamos a prenderle fuego aquí A más de un mamoncete Más de un mamoncete Vex Venga Arded como los capullos que sois Dad, dad lúmenes Dad lúmenes Que es lo que tenéis que hacer Más lúmenes por aquí Más lúmenes por allá Fíjense Compañeros No estarán muy disgustados del todo ¿No? Esa puntería que tengo yo La verdad es que sí disgusta Pero bueno Lo dicho Si me hubiesen matado Con crítico Me hubiese salido Fuera de la ley Más Vex Joder Chaval Uff Que pesadilla de gente Si hacéis Cuando queréis hacerse pesadillescos Joder Si hacéis pesadillescos un rato Mierda Cañonazo Bueno Granada que he tirado bien Ha prendido fuego a la peña Pero Joder Están a punto de cascar otra vez ¿Vale? ¿Quién está así bombardeando? Ah vale Hay una hidra ahí Vamos a librarnos de ella En cuanto se quite el escudo De su posición Le daremos lo que merece Ahora Ahora Momento ¿Qué? ¿Eh? Mierda Joder Ese último disparo Que me ha desviado Le ha salvado prácticamente el culo Estoy aquí muy jodido Compañeros Un poquillo de por favor ¿Vale? Vale Compañero que ha arriesgado ahí El culete Con lo que viene siendo La Dichosa espada Hostias chaval ¿Cómo os habéis juntado dos ahí? ¿En serio que cabréis dos ahí? Pues bueno Por mi estupendo Ahí compartiendo piso Compartiendo todo Estos compañeros No me parece que están a mi Muy espabiladillos ¿Eh? No me digáis por qué Pero no están muy espabiladillos Vamos a quitar a otros pocos de en medio Bien Reconocimiento Marte La verdad Bastante prontito Pero bueno Joder Anda que no han salido Bex ¿Eh? Lo dicho Anda que no han salido Bex Bueno Lo dicho Espero que a Chris Renteria Le guste Como está saliendo el reto Y quería decirles lo siguiente Lo iba a hacer con Lo que viene siendo Mi Titán El cual tiene también Todas las armas De lo que viene siendo también La secta de la guerra futura Y también todas las partes de armadura De la secta de la guerra futura Pero lo dicho Digo Voy a dejarlo en vez Con el personaje Que tuve primero Todas las partes O set de las armaduras Y ese fue pues este Como les vengo comentando Ahora compañeros Por favor No hagan el runner ¿Vale? No empiecen a correr Como si no hubiese un mañana Que aquí nos conocemos ¿Vale? Que aquí nos conocemos Vamos a francotirar un poquito ¿Me desean suerte? Sí Que bueno son ustedes Venga Ahí lo tienes Daño Me cago la leche Daño explosivo Incluido en la bala No me digas que no tienes suerte ¿Eh? Campeón Compañero por detrás Ahí también Ese no he dado Y ese ha dado Vale Ha salido el hitmarker Pero Me parece que ayudar Ha ayudado poco Bueno Estoy reservando Para cuando Vayamos ahí arriba ¿Qué hacéis ustedes Aquí? Mierda Yo creía que tenía La granada solar Pero nada Ahí tenemos Bien Hombre Bien Menos mal Ya creía yo Que no me iba a salir Munición pesada Nunca Digo Joder Lo mismo Los creadores del juego Se han peleado conmigo Y no me van a dar Más munición pesada Ni nada por el estilo La verdad es que hemos empezado Regularcillo Empezando cagándola Un poco Un poco no Un poco bastante ¿Vale? En serio compañero No me hagas esto No me hagas esto Cuidado con esta clase de peña ¿Vale? Para afuera Cuidado allá abajo ¿Por qué? ¿Por qué hace ese Eso ese tío? Es que me pone hasta nervioso Mierda Mierda No La que se va a liar aquí Chavales La que se va a liar aquí La que se va a liar aquí En cuanto me vea un poquillo Con los cojones Más tocado de lo normal Tiro el dragón Es que me da igual Vamos Joder Con los vex No son insistentes No son insistentes A la hora de dar por culo No son insistentes No No que va No que va No que va Compañero Venga para arriba Muy bien Hemos vuelto a ayudar Me parece que ha sido el mismo Otra vez Tío Dale con Ah este no es el que lleva la espada Pues Me parece que estoy un poco jodido El que lleva la espada Es el que está un poquillo más espabilado Y el que está también arriesgando un poco más el culo Cuidado 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 Pero joder 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 Daño de fuego que se está haciendo Pero que Joder gente Daño de fuego que se está haciendo Pero que nada Que no les hace mucho a los vex Como son de oscuridad A ellos como cosquillas ¿Vale? A ellos les hace cosquillas Venga Ahí tienes Eso es Eso es Quédate paradito Ahí encima Mira este Compañero mira este Compañero compañero El que tiene la espada de oscuridad Por favor Nada compañero Que parece que pasa un poco Un poco no Bastante Joder Si la verdad es que eso da mucho coraje Que te hagan esto los vex ¿Vale? La verdad es que da mucho coraje Pero bueno Lo dicho No estoy teniendo Mucha suerte con los compañeros Ay Bueno no pasa nada Ahora parece que el asunto Se está despejando No No lo están ni despejando Ni historias Venga compañero Tira ahí Vale Super ahí Bien tirada Por parte del compañero Yo por parte mía Voy a prenderle fuego a la zona Que bien Que bien Que bien Bueno venga Mierda Lo van a matar antes de que le llegue No No lo han matado antes de que le llegue el misil Menos mal No bueno no Cuidado 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 Que te mata todo el chatarrazo Que te mata todo el chatarrazo Dale Dale ahí compañero Dale ahí candela Venga Gracias Recuperación enseguida De lo que viene siendo mi super Joder Vex en caminos Más vex en caminos ¿Vale? La verdad Es que esta El Aliento El aliento de dragón Les comenté ¿Vale? Una vez que junto al árbol de Aedo del Sol Del hechicero Es bastante bueno ¿Verdad? Pues sí La verdad es que sí Porque Se junta su habilidad La que tiene El propio Aliento de dragón De dragón ¿Saben? De dragón Más Lo que viene siendo también La habilidad de funeral vikingo Y se puede liar más parda ¿Vale? Significa vamos Más daño por segundo Por menos Yo la verdad Podría haber escogido otro arma Me parece a mí Pero es que no tenía otro arma Aquí de la nueva monarquía Y esta me parece Lo que viene siendo aquí El demandante Que se las tengo ya examinada ¿Verdad? No me hagan mucho caso Pero yo quiero creer que sí Joder Tío Estate quieto Joder Cuidado con los Vex ahí Francotiradores Que son también muy porculeros Muy vivillos ¿Eh? No Mierda 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 Compañero 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 No que arriesgue ir los huevos Vale, vale, vale Lo ha hecho bien Ha tirado la barrera Movimiento inteligente Movimiento bastante inteligente Vamos a quitar estos Lo he dicho por culeros De aquí arriba Vaya hombre Cuando le disparo Ya le voy a disparar compañero Venga Vete a la mierda un rato ¿A quién le he dado que? Simplemente se ha quitado de en medio Este tío Venga ¿Se han visto? Se están quitando de en medio Justito cuando les disparo Digo Bueno Bien que hacéis La verdad es que ahí Bien que hacéis Ya vuelvo a estar Completito de munición Y hablando de municiones Venga Pillamos más Para el aliento de dragón Se me está haciendo esto Un poquillo lento ¿No? Si La verdad es que Me han visto hacer otros retos Me parece que más chungos Y mucho más rápido Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Nunca llueve a gusto de todos Como vengo diciéndoles En más de una ocasión Y esta pues Es otra de esas ocasiones Ahora la parte que si viene aquí Es así que recomiendo yo Ir y hacer el runner Vale Quitarse de en medio rápidamente No hacer Como vengo diciendo Lo que hace la mayoría de la gente En estos casos Saltarse medio nivel Corriendo Y después los matan Cinco o seis veces Por listorros ¿Vale? Por listorros Venga gente Aquí no hay nadie No, no hay nadie Estarán los vex por ahí Cuidado con los minotauros Que seguro que habrá cuatro ahí Puestos Ya ven Los estoy viendo Como si Ya ves Anda que como si no Como si no supiese yo Lo que hay por aquí ¿Vale? Se están empezando a lanzar Cañonazos Menos mal que no se vienen Todos estos que se han quedado Por ahí atrás Con nosotros Que si no Andaríamos la verdad Bastante jodidos ¿Vale? Ya andamos jodidos Bastante Vamos a atrapar el respawn Este Ahí lo tienen Ahí, ahí, ahí Que se vea A Edo del Sol Funcionando Que se vea A Edo del Sol Funcionando Compañero Que se lo han cargado Sí, compañero Que se lo han cargado Lo siento Que se lo hubiera pensado mejor Yo lo siento en el arma Pero lo he dicho Que se lo hubiera pensado mejor Vamos a dejar aquí Que compañero se divierta Eso es Tú mete Mete candela No está dejando Ni que los enemigos Reaparezcan casi Y hablando de reaparecer El otro Con este un poquillo Más de ayuda Sí, la verdad Lo he dicho Cuando quiera Otro compañero Que reaparezca ¿Vale? Aquí hay que andarse Rápidos Rápidos y rápidos Bueno Venga Vamos al lío Mierda Me parece que yo Me he tirado un poco Un poco rapidillo esto Ahí tenemos Cubriendo Venga Bien ahí Compañero Haciendo más daño Más potente Y ahora Toca el aliento de dragón Tapando el respawn Como vengo diciendo Que es lo que tiene que hacer Esto, esto, esto Esto es lo que tengo que hacer Esto es lo que yo tengo que hacer Esto es lo que yo busco siempre Y esto lo he dicho Con lo que viene siendo Funeral vikingo Jode más, eh Jode muchísimo, muchísimo más Parece que no Pero para hacer daño por segundo En un área Y tenerlos a todos ahí Destraíditos Está bastante, bastante bien Joder, chavales Mierda Ya está reapareciendo No, no está reapareciendo Esta gente aquí Cuidado que me van a matar Cuidado que me van a matar Me he dado cuenta muy tarde Enemigo que vacila De la que nos ha liado Eh, campeón Compañero que vale Bien Ha usado ahí la bomba de humo Para quitarse de en medio Hacerse invisible Y ayudar Se agradece Cuando se piensa con la cabeza Fíjense Fíjense Lo que hemos tardado En hacerle daño A lo que viene siendo Aquí la mente imperecedera Vale Le hemos dado una buena sacudida La verdad Joder, que por culero Apuesto que el enemigo Apuesto que el enemigo Lo que viene siendo lo que viene siendo la hidra Bueno, la mente imperecedera Que sí, básicamente es una hidra Pero va a ser que no Me parece Prendiendo fuego a la peña Prendiendo fuego a la peña A este también A este también le prendemos fuego un poco Para que vea que nos acordamos de él ¿Cuándo he pillado yo la munición pesada? No me acuerdo De verdad que no me acuerdo Pero bueno Se agradece Es para acá Anda, gracioso El antinomía me está valiendo de más bien poco ¿Vale? El antinomía me está valiendo de más bien poco Mierda, otra vez igual ¡Ah! Que no te lo tenía recargado Que no lo tenía recargado Atención Que os voy a meter fuego a todos Ya está Ahí lo tenéis Fuego para todos ¿Vale? Joder, quita, quita Joder, me molesta todo en el escenario Me molesta todo en el escenario La pregunta es ¿Tú qué hacías ahí? ¿En serio? ¿No puedo ir a rescatar? ¿En serio? ¡Ay! Me repele la barrera ¡En serio! ¡Joder! ¿Qué dicen, chavales? Bueno, pues ya saben Qué tienen que hacer Y qué no tienen que hacer Mierda, por lo pronto Yo lo que tengo que hacer Es sobrevivir Vale, compañero que ya ha respalmeado Menos mal Porque o si no Me puede caer a mí Un castigo bastante importante ¿Vale? Todo el mundo persiguiéndome Y mirándome de malas maneras Con intenciones homicidas No Me suele hacer mucha gracia ¿Vale? No me suele hacer mucha gracia A ver si la mente imperecedera La pillo Paradilla ¿Vale? Y Después Le metemos otra vez Con el aliento del dragón El que tiene la espada Que se cargue a los minotauros Por favor Vamos a sacarte Un poquito de partido ¿No? Madre mía, chaval Joder El minotauro, ¿eh? Se está resistiendo Pasa de morir ¿No? Digo Joder Completamente Pasa de morir Completamente Y digo No, te vas a quedar por aquí No te jode No te jode, campeón Venga A este cuánto le queda Le ha caído Vale Todavía le queda bastante Bien Compañero que ha tirado Ahí su super Vamos a echarle ahora candela Nunca mejor dicho Porque ahora es más vulnerable Toma ya, campeón Compañero ahí Con lo que viene siendo la espada Que se está arriesgando también Un huevete Mierda Me meto, me meto, me meto Me meto, me meto ¿Tendrá esto bendición de luz? Eh, armas de luz No, mejor incluso Espérense A ver si Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Están los vex estos Refaneando por aquí Venga Ahí tenéis Fuego para todos Eh, fuego para todos No vea compañero Que has hecho ahí Lo que sea Muy bien, vale Lo que sea Muy bien Ahí tenéis Otros pocos fuegos Para ustedes también Ay Oh, mierda Tenía que haber echado Primero la granada Y después haber echado La granada Incrementada por la super Pero bueno, nada No pasa nada Este prácticamente está muerto Este está prácticamente muerto Y bueno, lo dicho Porque he escogido Entre otras cosas Este logro Hoy Porque últimamente El de la Non-Terrain Plus Vale Y el otro que me habían puesto Con la escopeta Joder, vale También Pero digo Esta vez me apetece Jugar algo un poquillo más fácil Si no les importa Aquí tenemos Nuestro engrama legendario Que es lo que veníamos Nosotros buscando Y bueno, nada Pues lo dicho Espero que A Chris Renteira Le haya gustado El desafío Vale Bueno, le haya gustado Como haya quedado el gameplay Así que nada Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Dale al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho, mucho Mucho más Gracias Yes